Amigos, y venimos a un nuevo video de los niños. El día de hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque hoy es el festejo de Blanche. Técnicamente cumpleaños mañana, pero hoy nos toca festejar a Blanche con nosotros, aquí en nuestra casa. Igual que con la brinita va a ser algo pequeño, porque pues pusimos los eventos grandes por el COVID, entonces pues va a ser su pastel, sus globos, sus regalos, todo aquí en familia. Correcto, entonces vamos a pasarla súper, nos vamos a divertir, vamos a ver qué hacemos en el día. Bueno, nosotros ya sabemos, pero esto lo digo como para que vamos a ser misterio. Pero sí, ok, entonces deseanos suerte y vamos a darle con todo, ya voy por allá. Antes de empezar, voy a dejarles aquí la experiencia que tuvimos con su regalo y la experiencia que tuvimos en la sesión de fotos de su cumpleaños. Amigos, tengo el chicle en la boca. Por eso lo digo. Estamos por sacar, bueno, hoy es jueves, bueno, ya es viernes, ya estamos en madrugada. Estamos por sacar del carro el regalo de Blanche, el de su cumpleaños. Hoy estamos a qué? Veinti... Veinti... Ya es viernes porque estamos en madrugada. Veintiocho. Bueno, es jueves veintiocho, pero realmente ya es de madrugada. O viernes. Ya dorme abril, ya cenamos, ya todo ya, estuvimos viendo cosas y la caja del regalo de Blanche está en el carro porque está muy grande. Fue un show meterla. Batallamos mucho para meterla, entonces. Para encontrarla, metan la camioneta y moto y ahora vamos a sacarla. No sé, como yo creo que vamos a tener que abrir la caja adentro y sacar las partes adentro, o sea, adentro y afuera. Déjenme les cuento el contexto de cómo estuvo la cosa. Nosotros íbamos a comprarle a Blanche una tablet padrísima que le iba a servir un chorro. Porque Blanche, siempre que viene aquí o en su casa con su mamá, siempre... Quiere el celular. Ajá, quiere jugar, o sea, quiere descargar juegos, quiere tomarse fotos, tomar videos, lo que sea, lo que haces con un... aparato tecnológico. cuando era su niño. Entonces Blanche, yo le dijimos, si querés, te regalamos una tablet. Sí, papi, sí. El día del cumpleaños de su hermana viene, no sé qué salió el comentario de las motos esas, de las camionetas, de así de niños, y me dijo, wow, yo quiero una para mi cumpleaños. Y nosotros, ¿cómo? Le íbamos comprando la tablet. Ya viene la tablet. Sí, sí le comentamos de que, oye, pero no prefieres así como una tablet. Más padre. Sí, qué padre uno. No, dijo, prefiero una camioneta, una moto, y ya después me da una tablet. Y yo, sí, ahorita. Pero, el detalle es que las camionetas, bueno, fue un show encontrar una de su tamaño, porque ya tiene cinco años, y son para, como niños de dos años. Y aparte que hubiera disponibles, o sea, ahorita, porque casi todas eran de envío tarde, o sea, se tardaban mucho. Y siete días hábiles, o siete días, cinco, no sé. El punto es que conseguimos una moto padrísima, así grandota, para niños que es a partir de niños de cinco años. De seis años. Cinco, de seis años. Ajá, pero está bien grandota. Es que aparte Blanchet es muy alta, entonces va a quedar bien. Entonces, wow, está divina la moto. No se la vamos a poder entregar en su caja, también decimos que es mejor idea, que es mejor entregársela y armada. Armada, y con un moñito, porque Blanchet, y con pila. Blanchet ya va a querer verla y subirse, y darle. Entonces, mejor ya la armamos, la dejamos lista, para que lo vea, y se suba y juegue con él. Sí, o sea, porque si, imagínense, le damos la caja, ay, qué padre una moto. Sí, arrómala ya. Sí, y así ya está armada, ya está lista la moto. Ya no sé, ya rum, 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 rum. Entonces, vamos a intentar sacarla del carro. Acompañeros. Amigos, ya estamos aquí intentando sacar el regalo de Blanchet, pero realmente no salió. Miren, adiós. O sea, cuando intentamos, sacamos. Para meterla tuvimos que aplastar la caja, entonces. Se intenta, ahí, topó con la puerta. Y acá, ya no se puede hacer más para acá, porque topa en el techo. Entonces, vamos a tener que destrocar la caja. y, claro, y, así, todo. ¡Suscríbete! 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 voy a arreglarse porque no quiero que hagas el arreglo de globos te está hablando que vayas por tu hermana te dice cómo se emociona está emocionadísima así cada vez que yo llevo la chel, siempre está loquita Abril por su hermana oye, córrele porque un poquito agarras a Abril y te vas a despeinar tú otra le da beso, le da beso agárralos, agárralos papá, cárgame papá aquí anda Abril, aquí anda Abril, aquí anda Abril aquí anda Abril oigan, andamos así de que ahorita de que a ver que Blanchel, que peinado quieres todo porque miren nada más la ve mirenlo, mirenlo, mirenlo miren, esta cosa impresionante miren, miren, se loca, se loca vamos a dejarlo cuidado Abril Abril ya pesa, Abril ya pesa es impresionante lo que a mí me dice Abril, te vas a caer en el canal tira mi hermana ahí voy ya se va hermana ya se va vamos a peinar a Blanchel vamos a peinar a Blanchel Blanchel ya ya esperate, esperate yo quiero seguir jugando tenemos prisa tenemos prisa vamos a peinarte Blanchel no mira, le vale le vale ay ok, amigos Abril ya estamos ahorita en la lavandería de la casa estamos a punto de pegarle el moño a Blanchel el regalo de mi hermana que yo le voy a decir que me lo preste porque está muy padrisimo es un regalo que guau estuvo increíble ustedes me ayudaron a encontrarlo vía instagram y híjole véanlo está padrisimo y amigos como pueden ver es esta moto que la verdad está padrisima vean o sea trae bastante detallito por ejemplo le picas aquí y ahí está esos ruiditos de moto y obviamente pues la niña la va a poder manejar acelera ay Dios así se va ven que les guste yo creo que le va a encantar esto es un regalo vamos a ponerle un moño ok amigos ya puse el moñito y aquí le voy a dejar en la lavandería ahí está amigos es neta quiero que vean la piñata de Blanchel está en otro nivel les voy a enseñar está padrisimo mira la amigos están listos para ver la cumpleañera más hermosa de todas ya está aquí lista a ver vuelven a verla una dos wow que remota a ella le encanta a modelar oigan le compramos unos tenis especiales para este outfit pero no le gustaron a Blanche entonces le quiso poner esos porque pues bueno ya saben las niñas crecen y ellas quieren escoger parte de su outfit porque son sus favoritos entonces también este outfit no iba a ser iba a ser todo blanco sí pero ella lo escogió ella lo escogió ella vámonos entonces ya está por bajar la Blanche para ver su sorpresa viene con los ojos cerrados ok viene con los ojos cerrados ok Blanche abro los ojos a la de una dos vamos de que es es de Mimi es de Mimi yo mismo ponte ahí para grabarte con tus gloves vamos tu piñata ya la viste está divina y que dice ese este globo grandote de Mimi de Blanche de Blanche mira dice Blanche te gusta mi amor sí está muy padre verdad y mira tu pastel y tus platos para tu fiesta entonces te vamos a poner tu pastel pero también es sorpresa cuando lleguen todos quiero ponerme un negocio este huele es de ahorita como se cantan de las mañanas pero para no tres peines ¿ok? de la cuchillanera está precioso ¿verdad? ok vamos vamos amigos estamos en Chuck&Cheese vamos a pues aquí va Chico un rotito verdad Blanche va a sopar un poquito y después nos vamos con los invitados que ya ya van a estar en la casa seguramente pues como la casa es inteligente desde aquí les abrimos se lo van a preguntar ¿cómo le van a hacer? pues desde aquí les abrimos las puertas aquí el celular entonces a divertirlos poquito una hora y media una hora y media una hora y media vamos a divertirlos ¿listo para ganar tickets? sí lejalo a Abril no le peguen a Abril Abril también no sabe medir su amor vamos Blanche fíjale ahí va vamos a ver que le sale Blanche vamos a ver que le sale Blanche dos tickets otro 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 no mi amor ponle la tarjeta de nuevo vas otra vas otra vez ponla otra vez ponla de nuevo mi amor ahí tú sea poder a ver yo te ayudo ahí está cuando quieras vamos a ver que le sale un ticket nombre Blanche no no amigos en este juego Blanche es la mejor ahí va ahí vamos Blanche vamos tú puedes Blanche vamos princesa tú puedes ahí va ahí va va a sacar 10 va a sacar 10 a mí se acuerdan ala casi saca la estrellita un ticket un ticket más bien vamos con otra Blanche vamos con otra allá vamos a ponerla vamos Blanche vamos Blanche vamos Blanche que hizo un ticket un ticket acá Blanche acá ahí ahí otro ahí está párale mi amor pícale al rojo pícale al rojo al rojo mi amor pedale el botón o co... cinco tickets cinco tickets cinco tickets vamos a intentar una vez más dos cinco tickets vamos a intentar una vez más con un est consist mix vitamin büssit tres tickets Es como nada de sacar el de 100, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Ya está, hija! ¡Díganle cómo se queda! ¡Muy bien, díganle! La Blanche ya está comiendo, ¿verdad que sí, mi amor? Unos nuggets. Ese es el pre. Porque ahorita en la casa vamos a comer con toda la familia. Pero le dio un poquito de hambre por estar jugando. Así que le compramos unos nuggets. Nosotros ya comeremos en la casa. Así que después no tardaremos mucho. ¿Está rico? Oye, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿Estás feliz? Mi vida. Amigas, pasé con bonus. ¿Cómo? Este, me salió como 150 tickets. De aquí a que terminemos, va a ser para enrollarlos. Pero bueno, nos fue bien. Ahí va. Amigos, apunta a la compañera. ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien. ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? No. Ahora te da falta tu festejo en la casa. Mira lo que puedo hacer. Oigan, ya tiro no les pude grabar. Fue difícilísimo cuidar a Abril y a Blanchelli al mismo tiempo y grabar. O sea, estaba ahí locos. A ver, Blanchelli va a hacer algo. Va a hacer algo. Véanla. Oh, bueno, a verlo. Oh. Eso. Eso, Blanchelli. ¿Qué tenía esto? Oye, ¿eso de dónde lo sacaste, por cierto? ¿Y te acogió ese cohete? ¿Ya venía a tu casa o qué? No, 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 no. A Blanchelli. Se sacó como un ratito a la chaquetilla. ¿Dónde sacaste eso? ¿Qué amigo que venía a la casa? Sofía bien descansada, la verdad. Claro que no. Sofía, ella va, se sienta, hazte garras con las niñas. Yo le diré cómo no me gusta. Sofía, la descansada. Así ve la. ¿Hazte garras con quién? Así ve, la descansadita. Descansada todavía. Hasta ahorita en titito. No, hombre. No aguanto de verdad. Ay, mi brazo. El que descansa. Ahí va tu defensora. Papi. Tu defensora. El que descansa. ¿Qué gato, papito? El que descansa, no yo. Siempre la enchilada, o sea, la defender allá aquí. Desde bien chiquita. Ok, amigos, pues ya estamos llegando a la casa. Está mi mamá con sus dos nietas. Mi papá. Canelo, Andrés, dos fotos. Andrés, fotografía. Mi amigo Lalo, que no había podido venir, pero ya vino. Bienvenidos a la party. Bienvenidos al party. Bienvenidos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiere que la cargue? Este es el de canelo, que ya lo viste, que es un chocolatote, ¿verdad? Chocolate suizo. No es acá, mexicanito. No importa, no importa. Tuve que ir hasta allá y lo traje para Blanchel. Este es de mi hermano, pero no he encontrado una caja tan grande para no. Así que, ¿están listas? Una, dos, tres. ¡Adiós! Para que pongáis un barbie. ¡Ey! Este es Sebas. ¡Tálele, gracias! ¡Tálele, gracias! ¡Tálele, muchas gracias! Para que pongáis tu barbie. Sí, de mi hombre tengo bastantes. Y este es de tus abuelazos. Y este es de mis papás, exactamente. Y tu abuelazos. Más, abre. ¡Abre los demás! ¡Ah, le gusta la bolsa! ¡Ah, muy bien! ¡Oh! Trae cocinita. No, es de los supermárquez. Ah, tiene jugos. ¡Ah! Es para que tú le hagas jugos. Mira, como dice que es una barra de smoothie. Barbie, barra de smoothie. Y este barbie lo puedes meter en el teléfono. ¡Órale! ¡Bravo! Oye, pero... Faltan el de Nara también. Fue por ellos. ¡Ah, mira! ¡Falta el de Nara! ¡Eh! ¡Abrelo! 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 ¡Vas, aquí lo abran de mis llames! ¡Este es el estilo de Tío Lalo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo de aquí! ¡Sí, mira, de ahí está! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Wow! ¡Mira! ¡Oh! ¡Va a estar bien chido! ¡Ya sé qué es! ¡Ábrelo! ¡Es un esposo! ¡Órale! ¡Qué padre, padre! ¡Mira, qué roce! ¡Para que te pases! ¿Tú viste gris? ¡Sí, te gustó! ¡Dile qué gracias! ¡Dile gracias! ¡Wow! ¡Mira que está! ¡Está padrísimo, oye! ¡Está bien padre! ¡Este se llama Skuller! ¡O Patín del Diablo! ¡Para Skuller! ¡Para que te diga! ¡Qué emoción! ¡Ok, vamos a ponerlo aquí! ¡Y! ¡Tiene tu regalo más importante! ¡Tiene, pues Lalo también te llevó uno para Abril! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Miren! ¡Es que si yo Lalo no pudo venir a la fiesta de Abrilita! ¡Ajá! ¡Porque había tenido contacto con una persona! ¡Pero gracias a Dios no tiene contacto! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo negativo! ¿Qué tipo de contacto? ¡Porque! ¡A ver! ¡Mira! ¡Vengan las dos! ¡Las dos! ¡O sea, que te lo abro que hay uno en el marco! ¡A ver! ¡Sí, a ver! ¡Tú palas! ¡Puera que no se, hermana! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ahí está! 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 ¡Mira! ¡Por aquí me hizo bloques! ¡Ahí no saben, hemos ganado! ¡A ver! ¡Mira! 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 De justo le quería comprar algo así como de bloques. ¡Wow! ¡Mira! 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 Quédense guárdalo porque falta todavía el regalo más importante de Blanche, que es el de Papi y Yaki, que ya sabíamos que querían. ¿Verdad que sí, pero no saben qué? ¡Cierra los ojos! ¡No, pero te decimos que no lo sabes! ¡Pásame los pies! ¡Cierra los ojos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Que cuando te voy a voltear! ¡No, no, no, no! ¡Mejor la voltea Blanche y tu bravo por ahí en mi corazón! ¡Pues voy por la de atrás, que es la de la supervivencia! ¡Ahí vamos! ¡Están en las obras, están en las obras! ¡Blanche! ¡Abre los ojos! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No contamos! ¿Qué quiere? ¡Este va a subir! ¡Este va a subir! ¡Cuidado! 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 ¡Si lo vengas de aquí! ¿Sabes? Acelera, mi amor. ¡Pica! ¡Pica! ¡Ahí está! ¡Pica! 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 Vamos a sacarla afuera. ¡Pica! 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 ¿Ya la acomodas? ¿En la playa? Sí Ella apenas va a ir a la playa ¿Y aquí? Un juguito Sí o no El ranchero es bien creativo Como a todos los niños A ver, modelame tu este Ella, muy bien Qué padre, me encanta tu barrito Bueno, vamos a cantar en las mañanitas A Blanchel ¿Lista? Sí, lista, la voy a acomodar ¿Dónde está la niña que quiere a su papá? Papá, papá 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 Amigos, vamos a partir el pastel ya Vamos a ver Qué tan rico sabe Se ve delicioso, la verdad ¿Listos? Un helado Guau, ¿ya viste el ranchel? Sí, pero espero que sepa bien Porque Oye, este trae Nutella por dentro, eh ¡Se cae el botón! ¡Viva! ¿Lo quieres? ¡Llevo! Pues a ver Este va a estar el mío Este va a estar el mío A ver, pruébalo Pruébalo, pruébalo Esperen, dámelo, dámelo también A ver, dice Este Nutella Está riquísimo Está muy bueno Amigos, vamos a estrenar la bota de Blanchel Espera, esperate, esperate Espera, vamos a avanzar por acá A ver Avanza un poquito Avanza 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 Suelta 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 la bota Amigos, vean con quien estoy Con la cumpleañera Feliz cumpleaños mi amor Gracias papi Cumples cuantos Cinco, a ver dejame A ver si ya creciste un poco Oh Oye esto es gigante Bien grande Que estas No manches Amigos pues como ven Acabo de llegar ya por Blanchi Pues ahora si esta En su cumpleaños Ya la voy a ir a dejar, pero como te la pasaste En tu festejo el de ayer Súper bien ¿Saben que me gustó más? ¿Qué? Que me dieran la barbicola a vivir Y también Con la moto ¿La moto te gustó? Sí, pero papi Quiero que me dieran Quiero darme un paseo hoy en la moto Ah bueno, cuando vuelvas a venir Eh, te damos un paseo Vamos al paseo Sí, vamos donde tú quieras princesa Pero bueno amigos Eh, pues ya nos vamos Ahorita Blanchi Sé que voy a casa de mi mamá Eh, como Como cuando ella Pues me dice O sea, que me dice Es que me quiero quedar con Con mi abuelita Y ya se queda aquí, ¿verdad? Sí Y hoy me doy Con mi tupo Es correcto Entonces Pues ya nos vamos Gracias por ver este video Del cumpleaños de la Blanchi Blanchi, 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 Blanchi Mi amor, dame tus redes sociales Blanchero Oficial Abril está como Abril lindo Donoso ¿Cómo estoy aquí? Yaquil Donoso No, está como Sofía Donoso L Sofía Donoso L ¿Y yo cómo estoy? Como el Javeta Como el Javeta Muy bien Suscríbanse Si ya van a estar en esta parte del video Like Píquenle a la campanita Y denle mucho like Es correcto Bueno chicos Nos vemos Fue un placer Haberles documentado El cumpleaños de mi princesa Los queremos Bye Me congelé Adiós